Mira, ok. Bueno, señoras y señores, aquí tenemos a Andy de World Wide Racing. Andy, otra persona más confirmada para llevar su auto a Puerto Rico. Andy, ¿cómo te sientes ahora que ya vamos para Puerto Rico? Muy bien, muy bien. Estamos ready para Yamil y para el Átomo. Bueno, ya lo saben, Yamil y el Átomo. Aquí tienen uno bien fuerte. ¿Cuánto fue el tiempo que hiciste en el último evento que te lo llevaste, no? Fue 6.93 a 197 millas por hora. Ok, bueno, pues envía un saludo a todas esas fanaticas allá en Puerto Rico que pronto te van a estar viendo. Saludos a todos y nos vemos pronto. Gracias.